Amigos, y tenemos el tema del día, pero también tenemos que estamos celebrando el día de la enfermera internacional y por eso hemos invitado a la señora Lucila Puentes, que es de la escuela Aguiles International y se ha caracterizado ya por graduar a cientos de enfermeras en el área. Lucila, gracias, pero esta mujer está como el buen vino, cada día mejor. Para mí que tú eres cirujana plástica y no enfermera. Pero asisto a algunos. Bienvenida y felicidades en su día. Gracias. Sí, porque celebramos el día de las enfermeras y ya era hora, ¿no?, de que las dedicaran a algo, porque claro, ¿cómo empieza realmente? ¿Cuáles son los orígenes de la carrera de enfermera? Bueno, el origen de la carrera de enfermería comenzó en Inglaterra con Florence Nightingale, que fue la enfermera que se supo, ella cuidó a muchas personas en la guerra y usaba el candil, por eso que las enfermeras cuando se gradúan siempre llevan una vela o un candil porque en ese tiempo no había luz. Qué interesante, fíjate. O sea que viene de cuidar, ¿no? Viene de cuidar, de un deseo, una pasión de poner a la otra persona primero. Ustedes son como unos angelitos que nos cuidan. Así como yo siempre las he visto, muchas personas dicen, las enfermeras son como ángeles que cuidan a las personas cuando están... Hay algunas que tienen mal carácter, ¿eh? Bueno, también. Pero si tienen esa vocación, hay que tener vocación para eso, ¿verdad? ¿Y cuáles son los grados de enfermería? Porque hay muchos que están un poco confundidos en ello, ¿no? Porque enfermera, enfermera, pues sí, son todas, pero hay varios grados. ¿Cuáles son? Actualmente hay tres categorías. Una es la enfermera, auxiliar de enfermera, entonces la LPN, que es la enfermera licenciada vocacional, y la enfermera registrada. Ya una vez que una persona obtiene la registración en la enfermería, pues puede aumentar su estudio añadiendo un bachelor's, un master's, hasta hacerse nurse practitioner. ¿Que pueden? Que pueden recetar. Y pueden ganar mucho dinero. Ganan, no, no, ganan mucho dinero. Es muy buena profesión, sobre todo para aquí, para Florida, ¿no? Sí. Especialmente. ¿Cuánto tiempo lleva la escuela montada o abierta? Bueno, comenzamos en el 2003, Aguilas International Medical Institute, y eso comenzó por una pasión también, porque las enfermeras son muy buenas maestras, siempre tenemos que educar al paciente, pero esa pasión, pues, se desplegó hacia enseñar a otras personas cómo sembrar semillas para que otras personas puedan también practicar. ¿Qué tiempo dura la carrera de enfermería? Bueno, depende. Si es asistente de enfermera, puede durar desde cuatro semanas a ocho semanas, y también está la LPN, normalmente dura un año, y para hacerse enfermera registrada, como dos años, y termina con un asociado. Bueno, ya de ahí, pues, depende en qué escuela vaya para añadir en el bachelor's. Sí, tú. Nosotros vamos a tener toda la información de Lucila Puentes y de Aguilas International en nuestra página de Facebook, para todos los interesados en participar o en buscar información sobre esta hermosísima carrera, pues, puedan entrar ahí. Nosotros vamos a pasar al tema del día, porque ya precisamente la tenemos a ella aquí, y quién mejor que ella, que encima de eso comenzó a ser enfermera en el departamento de obstetricia, para que hablemos del tema del día. Bueno, obstetricia y ginecología. ¿Qué tal se trabaja en ese departamento? O sea, no porque hay departamentos... Para mí sería fabuloso. No, 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 no. A todos sacos un para uno, ¿verdad? Para él, sí. Sí, mucho dolor en ese departamento o ya... Pero antes del dolor está el placer, ¿no? Ah, bueno, primero el gusto y después el disgusto. Lucila, estamos manejando sobre todo porque ahora a los famosos, los famosos les ha dado por congelar los óvulos, mantenerlos congelados por un tiempo y después fecundarlos, y de esta manera, pues, al tiempo, si ellos no quieren, o las mujeres no desean que su cuerpo sufra los estragos de un embarazo, pues, buscan como un hornito y cocinan ahí al niño. Entonces, de esta manera, lo que es Sofía Vergara y su ex han tenido problemas, lo vimos también con Adamari López y Luis Fonsi, cuando ellos empezaron a hacer este tipo de procesos y ahora hay problemas legales. Entonces, el tema nuestro hoy es qué es más fácil o qué es permitido y qué no. ¿El bebé probeta o el bebé de laboratorio o el adoptar a un niño? Bueno, eso depende de la situación de los padres. Depende si quizás el problema es porque el hombre no tiene suficiente semen o el espermatozoide no está llegando donde tiene que llegar o trabajando como está supuesto. A trabajar, pero el útero, pero el útero de la mujer está bien, está saludable, entonces en ese caso puede ser, y depende de las finanzas, porque pues un bebé probeta quizás cuesta un poco más, depende. Pero si el útero de la mujer está saludable y ella está dispuesta a tener a ese bebé, a pasar el tiempo que dura la maternidad, entonces eso es lo mejor para ellos. Pero es algo que depende mucho de la decisión. Disculpa que te interrumpa, muchas veces sí, fecundan el óvulo y después lo cocinan en otro horno, o sea, rentan un vientre y eso les sale mucho más costoso. Lo congelan, ¿verdad? ¿Hay muchos óvulos congelados aquí en el área de la Florida Central? ¿De personas que han congelado sus óvulos ahí? No sé el número, pero sí sé que es algo que se utiliza mucho. ¿Es un proceso común? Es un proceso común. Una de las secretarias de la escuela, pues ella hizo eso y le ha salido muy bien. Su niña tiene dos o tres años ahora y le estuvo muy bien. O sea, que le pueden congelar, decir, ok, no estoy lista para tener mi bebé ahora, pero cuando esté lista ya lo tengo ahí fecundado mi óvulo, entonces simplemente inseminación artificial y lo tengo y es así. Exactamente, eso es algo como Celine Dion hizo cuando se enteró que su esposo tenía cáncer. Una de las cosas que ella hizo fue que ella frizó esos óvulos y ahora estuvo los niños a medida que ellos decidieron que era el tiempo correcto. Entonces, bajo el punto de vista de una enfermera más bien, o sea, profesional, da lo mismo, ¿no?, el adoptar que el congelar los óvulos. Bueno, adoptar es diferente porque cuando tú adoptas, está adoptando un niño que no tiene nada que ver con la persona, ¿no? ¿Se quiere igual un niño adoptado que un niño tuyo? Yo pienso que sí, porque normalmente cuando una persona decide adoptar es porque siente una pasión, un deseo de ayudar y yo pienso que sí. A veces las madres que adoptan son hasta un poquito más relajadas, le dan más a esos niños de los gustos que nosotros como madres decimos, bueno, pues no hay, no hay. Y la madre que adopta, pues está tan contenta y tan agradecida que ha podido tener la bendición de adoptar este bebé que le da lo que tiene y lo que no tiene también. Y hay tantos niños que están, estos sin padres, que yo creo que merecen ser adoptados. Que pines la pina, ¿no? Ser enfermera es vocacional, porque claro, da dinero y eso atrae a mucha gente, pero se necesita vocación, porque es duro. Sí, se necesita vocación. Alguien escribió un poema que decía, si tú eres enfermera, ¿y qué haces? Y ella pues le contestó, yo puedo hacer que tu padre reviva cuando tiene un ataque al corazón, yo puedo hacer que tu niño vuelva a respirar cuando para de respirar, yo dejo de almorzar para asegurarme que tu madre haya almorzado, yo dejo a mi familia esperando por mí hasta que me asegure que tú estás bien, yo puedo salvar tu vida mañana. ¿Cómo se paga eso? No tiene precio. Vamos a ver lo que nos dijo la gente en la calle. Ángeles, son ustedes. De los probetas, probé tanto que la gente no sabía. Vamos a ver esto, muchachos, adelante. Yo pido el público. Que adopte, que adopte, que adopte, porque hay muchos niños que necesitan familia. ¿Qué consejo pudiera usted como madre a una mujer que no pudiera tener hijos? La adopción, buscar inseminación, otro tipo de método. Yo entiendo que la adopción, porque hay muchos niños en el mundo que necesitan un hogar y un amor de una madre. Adoptar. ¿Por qué? Porque está ayudando a un niño que estamos y yo adoptaría a uno. Que adopten. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay muchos niños en el mundo que necesitan amor y ya están aquí, en el mundo, pues es mejor bregar con ellos que tener uno propio, pienso yo. Ya los niños están fabricados, muchachos. Ya están ahí. Están fabricados, no hay que cocinarlos. Bueno, es prácticamente unánime. La gente prefiere adoptar porque, claro, tienen ese sentimiento también de solidaridad. Por niños que realmente, pues, o no han sido deseados, o hay muchísimas tragedias en el mundo y creo que los demás podemos aportar algo. Y hay también, ahora está el caso, también, del otro lado de la moneda, de madres que quieren simplemente tener un hijo. Entonces, ellas van y buscan un padre cualquiera, le preguntan hasta a un amigo que hace mucho, muchas artistas acostumbran a hacer eso. Mira, quiere ser el padre de mi hija, de mi hijo, quiero tener un hijo, se acabó. Entonces van y fecundan su óvulo y tienen un hijo así. O sin tener elevaciones ni nada, ¿no? O alquilan un vientre de otra persona y lo tienen. O sea, que aquí no hay gusto y después disgusto, sino hay disgusto solamente. ¿Se ve mucho eso actualmente o no? De madres que quieran tener sus hijos así porque quieren tener un hijo sin estar casados, sin tener pareja ni nada. Definitivamente. Y las personas hoy en día, pues, algunas han tenido experiencias no muy buenas con pareja o han esperado porque han puesto su carrera primero y entonces se dan cuenta que, oh, ya tengo 35 años, se me está pasando el tiempo, pero no está la persona adecuada. Y entonces, pues, es muy bueno yo creo que pueda esa persona tener su hijo así. Sí, es que también nosotros vimos los casos, mira, está Ricky Martin, está Michael Jackson. O sea, los ricos y famosos, como realmente, que no tenían pareja, no tenían la posibilidad. ¿Y cuál fue? Este, rentaron un vientre, hicieron su fecundación, etcétera, y listo. Bueno, pero eso es como una fábrica de chorizos. Porque más igual, más igual que los hijos de Michael Jackson con él, no puede haber. Bueno, claro. ¡Gota de agua! Oye, ¿qué es más importante para una enfermera, la vocación o la familia? A veces que se pone eso, igualan, porque yo recuerdo perder, haber perdido quizás un juego de béisbol o de básquetbol de mi hijo porque tenía una paciente que estaba por dar a luz y ya yo he estado con esta paciente 12 horas, ya la cabeza del bebé está ahí. Me voy y cuando ella me está sujetando la mano y me dice, no te vayas que te necesito o voy a ver el juego de mi hijo. Entonces, hay veces que gana el paciente. ¿Se encariñan ustedes con los pacientes? ¿Se encariñan? Sí, definitivamente nos encariñamos mucho, nos alegramos cuando se mejoran porque es como que un logro y nos encanta cuando los pacientes regresan a visitarnos. Y cuando la paciente es fastidiosa. No hablas con el mazo. Me imagino que llega a haber personas muy mal creadas también. ¿Qué se siente cuando se trae la vida al mundo? Cuando esa cabeza aparece, ¿qué bajo ya personalmente? ¿Qué se siente? Se siente algo muy lindo. Tú compartes porque estás en ese momento con los padres, lloras con ellos. Te dicen, ¿no es este el bebé más bello que tú has visto del mundo? Son horrorosos cuando nacen. Pero, ¿qué es lo que decimos a la enfermera? ¡Qué saludable está! ¡Qué bien está! ¡Qué mentirosas que son! No, pero son saludables. No, no, tiene los 20 dedos completos. Tiene los ojos, la nariz, la boquita. Entonces ya está perfecto el muchacho. Mira, Lucy, nosotros nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber compartido este segmento con nosotros. Vamos a tener toda tu información en nuestro Facebook para que la gente pueda entrar y chequear. Y recuérdense, muchachos, que tenemos toda la información en pantalla para que nos envíen su información. Así es. Miren, lean, aquí está. Y felicidades. Que Dios las bendiga porque hacen una labor excelente. De verdad que sí. Y si ustedes se desmantelaría todo el asunto. Ahora sí, tenemos que irnos, amigos. Vamos. Mañana será otro día. Mañana. Ahí está. Con el info arroba buenosdiaslatino.com. Nosotros nos vamos mañana miércoles. Tendremos un tema interesantísimo de aclarando el tema. También vendremos con Emilio su horóscopo, su astrología. Ajá, que no se lo pierda. No se vayan a perder. Porque esto está interesantísimo. Hay buenas noticias. La fiesta que tenían los dioses por ahí. Sí, sí. Y las páginas sociales nuestras, info arroba buenosdiaslatino.com, Facebook. También tenemos Instagram y Twitter. Así que ahí tienen todas nuestras informaciones. Comuníquense. Mañana a las 7. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!